Marilla tiene algo para mi, rico rico bien atractivo Pero no se imagina que yo soy un tipo vivo Yo como quiera me la busco Así que mami no me venga con trucos Atiendo una cosa, atiendo una cosa Yo se que eres bonita, que tu eres hermosa Pero no me vas a engañar Porque mi dinero en mi bolsillo se va a quedar Sé que vas a pedir, para después huir Pero yo tengo el beneficio que no vas a adquirir Te pide la José, o pide la Miguel Esa es la gente que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón, no soy estúpido Mi experiencia callejera ya me despertó Sé que vas a tratar, no lo vas a lograr Búscalo tuyo cariño, te ponte a trabajar Y boom boom, además dime quién eres tú Si no lo entiendes, jura, ayú Yo no puedo ofrecerte todo el cielo azul Pero quieres lo mío porque soy bien cool Si sigues jugando me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo fui el primero que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Bico Ciso María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí ¿Qué es? María tenía algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Bico Ciso Y María, un día fui para la casa de su tía Y la señora cantando me decía Que su sobrina tenía una alcancía Una alcancía de gente Que le pagaba pa' ponerse caliente Porque a María les dañaba la mente Así que escucha mi canción atentamente Es para todo el ambiente Se pase Missy, pase Misson Ahí viene María, esconde el vellón Te tumba los billetes, te llena el corazón Te tira por un lado, te deja el chón Se pase Missy, pase Misson Ahí viene María, esconde el vellón Te tumba los billetes, te llena el corazón Te tira por un lado, te deja el chón Y si María te invita a salir Yo te digo que no puedo ir Y si María te invita a salir Yo te digo que no puedo ir Porque te escucha, te engaña, te lleva, te tira Vigila tus pasos, te tiene en la mira Paseña en tu carro, pa' arriba y pa' abajo Después que te pela, te manda al trabajo María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí Pero ella no se imagina lo que aquí tiene Because she's so María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí Pero ella no se imagina Yo, yo, ponme las abejas Zum, zum, acá da Zum, zum Acá da Zum, zum, acá da Zum, zum Acá da Zum, zum, zum Acá da Zum, zum, zum Acá da Zum, zum, zum María, we love, we love now María, we love, we love now María, we love, we love now María, we love now Sé que vas a pedir Para después huir Pero yo tengo el beneficio Que no vas a adquirir Me pide la José O pide la Miguel Esa es la gente Que por siempre te va a complacer Yo soy un campeón No soy estúpido Mi experiencia callejera Ella me despertó Sé que vas a tratar No lo vas a lograr Búscalo tuyo, cariño Y te ponte a trabajar Y boom, boom Además dime quién eres tú Si no lo entiendes Who are you? Yo no puedo ofrecerte Todo el cielo azul Pero quieres lo mío Porque soy bien cool Si sigues jugando Me vas a sentir Pero después no vengas a decir Que yo soy el primero Que se puso a pedir Si ahora no quieres morirse María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí What is it? María, tenés algo para mí Pero ella no se imagina Lo que aquí tiene Because she's so María, tenés algo para mí ¿Qué es? María, tenés algo para mí What is it? María, tenés algo para mí Pero ella no se imagina Lo que aquí tiene Because she's so Ok, ok Ahora yo quiero que todas las mujeres Sean o no sean como María Den una vuelta Toquen el piso Suban temblando Alzan la mano Si brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Otra vez Brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Eso Como brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Brinquen Otra vez Brinquen, brinquen, brinquen La María Es que brinquen, brinquen Eso ¡Pum!